hola sigo aquí en un bus y el lugar de entrenamiento del club atlético minotinto un equipo joven que va a debutar este sábado en el estadio de san carlos estoy con luís escala un gran futbolista ex futbolista argentino procedente del boca lleva en melejo por barcelona cuenca liga de quito aucas y bueno profe si se me escapa algún otro equipo ustedes nos recuerda provee muchas gracias por esta oportunidad milton comunica como siempre apoyando al club vino tinto que este sábado debuta en segunda categoría buenos días profesor apoyarnos un club nuevo está comenzando vamos a debutar así que nada con mucha ilusión con mucha esperanza y ganas de progresar con chicos que la mayoría le estamos dando una oportunidad para para que puedan seguir progresando en el fútbol así que ojalá que sea un buen estreno que la gente nos pueda acompañar y que podamos quedarnos con la victoria que para nosotros va a ser un puntapié inicial muy bueno si profesor es muy importante para mis seguidores conocer cómo se dio su llegada a un jugador de mucha experiencia mucho talento pues llegar a un equipo de que va a debutar en segunda categoría cómo se dio esa llegada al profesor está bien hablado con la gente que maneja el club yo soy parte del club y vamos ahora como gerente deportivo manejando todas las contrataciones cuerpo técnico jugadores entonces estamos del otro lado pero bien ayudando a que pueda crecer el club con con esta experiencia en el fútbol así que con mucha ilusión como el el profesor el dirigente franco oliva como como se dice aquí en el ecuador clínico se ha fijado en grandes dirigentes y un ex jugadores como gerente deportivo un ex jugador de mucha trayectoria es muy querido aquí en el ecuador y en argentina a nivel de sudamérica entonces el señor franco oliva dirigente pues tiene todo el deseo de hacer grande a este equipo nobel pero con mucho esfuerzo y con mucho futuro pues espera llegar a primera categoría verdad sí obviamente es un camino largo que soñamos con franco franco tengo una relación con un par de años tengo una relación muy buena de amistad con él la verdad que es muy buena gente de un corazón muy noble quiere ayudar a mucha gente a muchos chicos él no está identificado mucha gente venezolana obviamente en la segunda categoría solamente podemos tener dos extranjeros uno de ellos venezolanos el otro chico es argentino y nada obviamente ya en la vez se va a abrir un poco más tratamos de poder ascender ojalá que se pueda concretar sabemos que es un camino muy difícil lograrlo no es tan fácil pero vamos estamos con una ilusión de esa franco a la cabeza siempre del proyecto yo ahí abajo ayudándolo en la parte deportiva así que como dije antes estamos con mucha ilusión y ganas de que el día sábado arranque el torneo y podernos poder quedarnos con los tres puntos que es las ganas de todo lo que tenemos el profesor agradecerle y de verdad desearle muchos éxitos en este partido el día sábado en la cancha de o el estadio de san carlos y esperemos que debuten con un triunfo muchas gracias muchas gracias a ustedes por venir a acompañarnos para apoyar al equipo como elija ante un equipo joven pero con mucha gana ilusión y ganas de trabajar de progresar así que ojalá que el día sábado podamos regalar esa victoria para que nos vayamos todos contentos a casa muchas gracias profesor